Muy buenos días, amiguitas y amiguitos. Hoy en esta fresca mañanita y con el canto de las chachalacas, unas aves silvestres que llegan a un árbol que tiene semillas. Están cantando, espero que aprecien su canto. Esas aves, se escucha como que dicen pata rajada, pata rajada. Quiero mostrarles varias de mis plantitas de corona de cristo. Voy a ir acercándome para que las aprecien. Los colores tan hermosos. Miren que hermosa está esta, llena de flores. Sus ramos. Vamos a seguir caminando para apreciar la otra, la blanca. La otra, miren que hermoso color. Aquí tenemos otra. Otra más. Son muy diferentes cada uno de sus colores. Tenemos otra. Miren esta, como le cuelga su ramo. Aquí tenemos otra de la misma. Y otra. Con una. Dos. Tres. Bueno, viene siendo como dos porque estáis repetidas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho de diferentes colores. Les estoy mostrando para las personas que no creen que hay varios colores. Para que aprecien cada color. Y se den cuenta que sí. Hay de muchos colores. Muy hermosas. Muy hermosas. Este es un tour que les estoy dando en unas. Tengo muchas más. Pero estas están ahorita muy bien. Muy hermosas, muy florecidas. Por eso, quiero mostrárselas. Saludos para Clara Rosa. Saludos para Oscar. Saludos para Oscar. Para Freddy. La Lupita. Saludos para Oscar. Saludos para Oscar. Saludos para Oscar. Saludos para Oscar. Y también quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal. Si les gustan las plantas o la jardinería. Suscríbanse a mi canal. Tengo más de mil videos de plantas. Cómo cuidarlas y reproducirlas. Cuando se suscriben, apriban la campanita. Para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que suben. si me pueden hacer el favor de compartir los videos yo los agradezco muchísimo saludos y hasta pronto gracias